¿Qué es la muerte de Baracaldo? Un vecino de Baracaldo, de 47 años, que murió el pasado viernes en la fábrica de Arcelor de Sestao. Como otras veces se vuelven a repetir diversos datos que lo que nos lleva a decir, como tantas veces, que la precariedad mata y la subcontratación mata. Se trata de un trabajador de una subcontrata que trabajaba para Arcelor. El jueves mismo, el viernes es cuando muere este trabajador, había habido otro accidente, en este caso en Nervacero, en el que un trabajador también de una subcontrata había perdido un brazo y se encuentra actualmente en la UBI, aunque su vida no corre peligro, pero muy grave. Y no hace más de una semana otro trabajador murió en otra acería de Arcelor en Zumárraga, en Ipuzcoa. Y de nuevo, otra vez, de una contrata. Entonces, pues bueno, por un lado el repetir, como repetimos siempre, el estar con la familia y el darle las condolencias. Era además un vecino de aquí de Baracaldo, de Rontegui, conocido en el barrio donde, bueno, pues por ejemplo, hacía pucheras. Digamos, una persona del barrio y un trabajador, porque al final los trabajadores son los que sufren los accidentes en el trabajo, no los empresarios. De nuevo, volver a denunciar que la precariedad mata, volver a denunciar que las condiciones de trabajo muchas veces no son investigadas. Hablando con trabajadores también nos han comentado cómo en Arcelor ocultan bajas para no entrar en estadísticas, para cubrirse el expediente. Y bueno, pues esta vez, por desgracia, no van a poder ocultarse, porque el hecho de una muerte ya deja a la luz las condiciones de trabajo que existen en la acería.